Pica está en todo el país y nos vamos directamente hasta Riberalta, la ciudad moto, donde más de 100.000 habitantes utilizan la motocicleta para transportarse todos los días. ¡Vamos a ver! Hola Pica, bienvenida a las ciudades de la moto. Es el medio de transporte más utilizado acá en el Beni y es el más cómodo para movilizarse. Vamos todos los días, nuestro transporte para llegar al colegio es la moto, mi hermana nos lleva. Aunque vivimos lejos del centro, tardamos 7 minutos en llegar. Aquí los chicos, aunque no pueden, igual manejan. Les aconsejo que no lo hagan. Pero sin embargo hay gente como de 20 años que manejan peor que los de 10 o 11 años. Manejan más los chicos porque mayormente aquí a las mujeres uno las cuida más, ¿no ves? Y en cambio a los chicos fácil le dan las motos así. No tengo moto pero sí me van a comprar una, estoy en eso. Yo opino que cuando los policías te agarran y te dicen que uno no puede manejar, es como algo de discriminación porque ellos igual la han manejado cuando eran jóvenes. Nosotros ya podíamos tener permiso, tenemos 15 años, permiso de nuestros padres para manejar. Este es un parqueo de motos, de todas las motos que vienen a la plaza. Una motocicleta cuesta aproximadamente 14 mil bolivianos. En River Alta hay más de 6 mil motocicletas. ¿Te imaginas cuánto dinero es eso? Bueno, esta es mi moto. Y yo la bautizé como Gertrudis. River Alta es conocida como la ciudad de la moto porque normalmente hay bastantes motos como se ve. Y también porque hace bastante calor. Uno a veces sale, el viento le da la cara, se refresca. Al menos los estudiantes cuando están con la ropa del colegio los dejan manejar. Mi moto es mi movimiento. Con esto me muevo, son como mis pies. Ya que ahora necesitamos movernos, somos jóvenes, vamos de un lado a otro, al colegio. Mi moto es lo máximo. Con esto puedo salir a pasear. Puedo ir a cualquier lugar que yo quiera. Por eso amo a mi moto. Por eso amo a mi moto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!